Y está preocupado que el presidente del gobierno se reúna con los empresarios del país para hablar del futuro de España, para hablar del futuro de los jóvenes, para hablar de empleo, para hablar de recuperación económica. Y Rajoy, frente a eso, sabéis que dice lo de siempre, no a todo, no a lo que suponga recuperación de la economía, no a lo que suponga creación de empleo, no a lo que suponga anticipar el futuro. ¿Sabéis por qué? Porque Rajoy no confía, ni en España, ni en sí mismo, porque si confiara en los españoles y en sí mismo, estaría al lado de la recuperación económica, estaría al lado de la creación de empleo, estaría al lado del emprendimiento, antepondría el interés general de España a sus intereses bastardos. Sí, porque es legítimo que aspire a gobernar, es legítimo que aspire a ganar unas elecciones, pero es ilegítimo que lo quiera hacer a costa del sufrimiento de los españoles, a costa de no apoyar al gobierno de España, nunca a costa de no apoyar a España, cuando España más necesitaba del apoyo del Partido Popular. Y yo os digo, vamos a ganar esta batalla, la vamos a ganar porque la estamos dando, la está dando el presidente del gobierno en España y en Europa, y por eso España y Europa está empezando la recuperación, por eso España hoy tiene más credibilidad en Europa, por eso España no es igual que Portugal, y por eso lamento que Rajoy y el PP dijeran que sentían envidia de Portugal. Es lo último que le faltaba a Rajoy para demostrar el patriotismo de Pacotilla que tiene con España y con los españoles. Lo último. Patriotismo de Pacotilla es el que practica Rajoy todos los días, porque si tuviera un sentido patriótico estaría al lado del gobierno de España y no sentiría envidia de Portugal. ¿Sabéis por qué? Porque al fin y al cabo Rajoy lo que quiere es que haya dificultades, lo que quiere es que venga el Fondo Monetario Internacional a decirnos lo que tenemos que hacer para que haga los ajustes que nosotros no queremos que se hagan, porque hemos hecho las reformas precisamente para evitarlos, porque Rajoy, ¿sabéis lo que quiere siempre? No trabajar. Que le den las cosas hechas y luego echarle la culpa a los demás, echarle la culpa de todo a Zapatero. Ese es el código de conducta de Mariano Rajoy. Hace 15 días dijo que quería sembrar España de centrales nucleares. Y yo le digo cuántas centrales nucleares quiere poner aquí en Andalucía. Que lo diga Rajoy y Arenas. Y que diga también, sabéis que he dicho que le iba a preguntar esto en todos los actos, que diga también si quiere, si quiere que la central nuclear de Garoña siga con vida útil. Nosotros ya hemos dicho que no, pero él debe contestar si es que tiene y le queda algún principio. Es verdad, es verdad que aquí, en esta tierra, sabemos muy bien lo que opina Rajoy. ¿Qué es lo que le dice su primo? No, tiene un primo por aquí, ¿no? El primo le dijo que había que sembrar de España sanucleares y ahora él dice lo que digan los técnicos. Fue la última respuesta que dio. Lo que digan los técnicos. Pues si todo el proyecto que tiene Rajoy para España se resume en lo que digan los técnicos, yo le aconsejo a Rajoy que no lo necesitamos para nada. No lo necesitamos para nada que gobiernen los técnicos y él que siga en la tumbona. ¡Gracias! ¡Gracias!